La selección mexicana Sub-23 se convirtió en un digno sinodal de la Argentina Sub-23 y con goles de Santiago Muñoz y Ramiro Árziga, logró imponerse 3-0 al conjunto albiceleste, logrando una victoria con sabor a revancha tras el primer duelo entre ambos equipos hace unos días. Y así, con mucha tristeza y dolor, lo narraron los argentinos. Perlita, Ramal, le pegó... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Le pegó de afuera del área, Arciaga, 17 de complemento, México 2. ¡Oh, como 3! México 2, Argentina 0, Arciaga, el autor del gol. Mucha pasividad de Argentina para marcar retroceso lento el cambio de ataque por parte del conjunto mexicano encontró a Arciaga con mucha libertad para conducir. No le salió nunca a Vega, le dio el remate fuerte al primer palo. Eligió el número 20 de México, no llegó. El arquero Iakovic desprotegió quizás algo el primer palo, esperando que el remate vaya hacia el segundo. Golpea a México en un momento neurálgico del partido. Argentina no tiene respuesta. Era el futbolista de Arciaga y en México también hay un futbolista que ya está siendo atendido por los médicos del seleccionado mexicano. Insisto con esto que veníamos remarcando a lo largo de la transmisión. Los nombres en Argentina están, le falta el funcionamiento, le falta aceitar un nivel de juego colectivo y esas son herramientas que le tiene que dar al entrenador. Hoy no hemos visto nada de Mascherano como técnico. El otro día los jugadores hicieron un muy buen partido, hoy el nivel ha bajado, pero ni siquiera desde el banco de los suplentes el entrenador ha sido capaz de dar vuelta a la página y de intentar algo diferente. Estamos a menos de 20 likes. Futbolista Bautista, Bautista para Arciaga, acarambrado, un futbolista mexicano. Se viene la contra, 1, 2, 3, 4, contra 3 argentinos, lo puede liquidar México. La pelota la tiene Fierro, Fierro para Arciaga. Gol de México por el sector derecho Arciaga, la cruzó, México gana, Gusta y golea, papelón de la selección argentina, 48, México 3, Argentina 5. Hace minutos nada más anticipábamos que si México aceleraba podía encontrar el tercer tanto del partido y eso es lo que hizo el seleccionado mexicano, acelerar con superioridad numérica para atacar otra vez por el sector derecho. Quedó Arciaga que fue un remate cruzado fuerte a media altura, no pudo hacer nada Yacovic para tapar ese remate, México encuentra el tercer tanto del partido y le baja el martillo al encuentro. La vergüenza, lo de Argentina, el nivel de juego que ha presentado en el día de hoy y para mí, insisto, el principal culpable es el técnico machiano. 3 a 0 pierde Argentina, no lo puedo creer. Realmente, 3 a 0, bien derrotado Argentina, no ha llegado a hablar con la competencia. El vecino opusión para esta derrota de Argentina, contundente, dolorosa y que puede llegar a marcar un antes de un juez. 48 a 3. Con el tanque de reserva, ¿no? Con el tanque de reserva, final del partido. Ha ganado México, 3 a 0. Y ahora en serio, preocupante lo del seleccionado. Muy preocupante lo del seleccionado de Argentina. A 120 días que comience los Juegos Olímpicos, el gran torneo que va a tener el Sur 23 en este año. México lo ganó bien, con claridad, con contundencia. Pero lo preocupante es que Argentina no muestra carácter ni tampoco rebeldía futbolística. Abrazo grande, Valen. Será hasta la próxima. Abrazo grande para Nahue Chinuri. Para todos los fanáticos de verdad, el agradecimiento por la compañía. El conjunto mexicano se le vio con carácter en el Estadio Cuauhtémoc. Esta vez, los jugadores supieron plantarle cara a una selección argentina que tiene muchos jugadores importantes, incluso algunos ya jugando en Europa pese a su edad. Bueno, mis cracks, hasta aquí este video. Muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias.